sale a la calle. Las medidas de restricción ordenadas por el Ejecutivo ante la emergencia sanitaria parecen haber dado resultado, aunque aún tienen puntos por mejorar. Por ello, y ante la importante cantidad de personas detenidas en los últimos días durante el toque de queda, el presidente Martín Vizcarra anunció que varones y mujeres no podrán salir a la calle el mismo día. Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles para cumplir con lo que está establecido en el decreto de estado de emergencia los varones. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Esta restricción será hasta el día domingo 12 de abril. Y los domingos la restricción es para todos. El mandatario aclaró que esta restricción no afectará a los trabajadores esenciales que ya se habían especificado antes. La restricción es para la gente que sale a comprar, no para el que trabaja en los mercados, en las tiendas. No es para quien trabaja en un banco, en una farmacia. Ellos, esta farmacia que atiende, que tiene permitido vender, porque lo que hemos asegurado es el abastecimiento de todos estos productos. La restricción es para el ciudadano que no está cumpliendo una función de esas que son las primordiales que están autorizadas. Para ellos, para el ciudadano que normalmente iba. Y lo que ocurría era que a veces se tenía que ir a comprar, faltaba víveres en la casa, o ir a la farmacia. Iba el papá, la mamá y el hijo. Cuando hemos dicho que es una sola persona. Asimismo, Vizcarra aclaró que no permitirá que se vulneren los derechos de la comunidad LGTBI, como ya sucedió antes durante una intervención. Van a tener claramente instrucciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que hace el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto. Nuestro gobierno es inclusivo y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía. Por otro lado, este jueves la cantidad de fallecidos a causa del COVID-19 se elevó a 55, mientras que los infectados también aumentaron, aunque dentro de lo previsto. Se han tomado hasta el día de ayer 16.518 pruebas, de las cuales han dado resultado negativo 15.104 y positivo 1.414. Es decir, ha habido un incremento de 91 nuevos casos. Los positivos más o menos están en el orden del 8.5% de las pruebas totales realizadas. Ya hay 189 personas hospitalizadas, de las cuales 51 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales. Principalmente aquí, en la ciudad de Lima. Sin embargo, la cantidad de personas que están venciendo el coronavirus también viene aumentando considerablemente. Pero también hay que resaltar que ya más de 500 personas, 537 exactamente, ya están dadas de alta. Es decir, ya están dadas como sanas. Conforme esta enfermedad va evolucionando, hay nuevas personas que tienen el virus, pero hay personas que lo tuvieron y desarrollaron la enfermedad y que ya están curadas. En tanto, el presidente Martín Vizcarra explicó a través de un gráfico lo que hubiera sucedido en el Perú si no se tomaban medidas concretas como la cuarentena. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Hubiéramos tenido esta curva de crecimiento de la cantidad de personas positivas. Es decir, un rápido ascenso en el número de personas positivas. Que es lo que se ve en otros países. En la medida que no haya movilidad de las personas, estamos evitando que el virus se mueva. Y es lo que hacíamos, evitar que el virus se mueva. Lo que hemos logrado, que esta curva, más o menos de color naranja que está acá, la convirtamos en una curva que es la curva azul. Es decir, con el martillo que se aplicó a la curva, con las medidas que todos estamos respetando, que todos, o no todos, la mayoría de la población está respetando, hemos logrado que esta curva sea azul. En ese sentido, el jefe de Estado señaló que la principal preocupación fue la falta de camas en la unidad de cuidados intensivos de diversos hospitales. Eso era lo más preocupante en esa oportunidad. Que nuestra capacidad de respuesta era solamente de 100 camas de cuidados intensivos. En el Perú hay más camas de cuidados intensivos, pero ya están ocupadas para otras enfermedades. O sea, disponible, juntando Salud, Minza, Lima, provincias, se tenía disponibilidad de 100 camas para cuidados intensivos. Y miren cómo iba a ir la curva. Íbamos a tener más o menos 8 a 10 veces más necesidad de lo que podemos atender. A raíz de la cuarentena y de las adquisiciones de las autoridades sanitarias, hoy la capacidad de respuesta es mayor. Ahora estamos en una capacidad de atender hasta 500 personas que lleguen a cuidados intensivos. Hemos quintuplicado, hemos multiplicado por 5 la capacidad de respuesta que tenemos como gobierno, como Estado, como país. Cabe recalcar que la nueva disposición que regula el tránsito de varones y mujeres se empieza a aplicar desde este viernes 3 de abril. En esta noche en la encuesta 24 le preguntamos ¿está de acuerdo usted con esta decisión de que los hombres circulen lunes, miércoles y viernes y que las mujeres...